Hola, bienvenido, bienvenido. Estás en Tarón de Kami Abad. Bueno, hoy quiero, me quise variar la presentación de la lectura. Les cuento que estoy un poquito dispónica, se me fue la voz por completo, ya estoy mejor. Así que bueno, bienvenido y vamos a compartir esta lectura contigo. Les recuerdo que es una lectura general, atemporal, así que en el momento que estés acá viendo esta lectura es porque puedo ver un mensaje importante para ti y vamos a mirar qué mensaje que nos dice, que nos habla tu energía para hoy, mi queridísimo. Bueno, mira, mira, amigo, amiga mía, aquí veo que te estás sintiendo como con un sentimiento de culpa. Puede ser que tú mismo te estés señalando o que muchas personas te estén señalando en este momento. Es bueno que te liberes de esta situación para que puedas dar un avance a algo que tú quieres, ¿sí? Tú vas hacia tu independencia, ¿sí? Y tal vez sea esta situación la que muchas personas te hagan sentir culpable. No te vayas, no hagas lo que tú quieras porque ¿cómo vas a dejar a tus papás, a tus mamás, a tus hermanos? ¿Cómo vas a dejar a tu pareja si ha estado contigo en tanto tiempo? Perdónalo. O sea, hay personas que te hacen sentir culpable y tú te estás creyendo esto. Y te cuento que estás en este momento en esa situación de tu ego, en esa dualidad, en decir, ¿será qué? Entonces sí es conveniente que yo haga lo que quiera y que me independice. Veo que esta situación, ese sentimiento de culpa que te están inculcando, te está haciendo dar la espalda a esto que tú quieres, a esa lucha de independencia por la cual has venido trabajando desde hace mucho tiempo. Esta lectura es general para todos los signos, pero viene a mí intuitivamente la energía de cáncer. Tal vez tú puedes ser cáncer. No significa que esta lectura sea para cáncer, pero de pronto algo puede resonar contigo. Vamos a seguir mirando que nos dice, mira, aquí te estaba hablando, te estaba hablando de que tu ego, ¿sí? De que ese ego falso, de que estas personas te están haciendo sentir, está como tratando de dominar en tu interior, ¿sí? Te estás dejando como manipular. Mira, si ves acá esta marioneta, puede que te estés dejando manipular y que estés decidiendo no luchar y no ir tras esos sueños de independizar de muchas cosas, de independizarte mentalmente de muchas situaciones, de muchas personas, circunstancias, ¿sí? Y aquí nos está hablando de que hay personas, hay personas, estas personas que te hacen sentir culpable porque no te dejas manipular. Tú estás lo que te decía ahorita, en ese dilema entre la dualidad, ser y no ser, sí o no, lo que es bueno y lo que es malo, son personas que aparentan ser algo contigo, diciéndote qué es realmente lo que tú debes hacer, cómo es realmente una persona buena y te dicen si tú te independizas, si tú te vas, eres malo o mala. Puede ser hasta una misma pareja, una pareja que tú quieras dejar porque ya estás harto, harta, pero esta persona hace contigo una manipulación mental y veo que la está haciendo desde hace mucho tiempo y es un sentimiento de culpa el cual tú ya quieres liberarte. Personas que se muestran contigo de una manera y son totalmente falsas, están contigo tratándote de decir que quieren lo mejor para ti, pero te acusan, te acusan porque no te dejas manipular o porque ya te cansaste de esa manipulación porque te estás saliendo de las manos de esa persona o de esas mismas, de varias personas. Aquí te dice definitivamente, da el primer paso. Mira que esta cartita salió debajo de esta. Lucha, da el primer paso. Y esta es otra carta que te dice, mira, avanza, avanza y aleja. Da tú ese primer paso para alejarte de esas personas, enfrentar a esas personas en donde tú vas a desenmascarar. Las vas a enfrentar. Tú ya sabes de quién se trata, pero vas a desenmascarar porque vas detrás de tú, de tu libertad. Aquí veo la frecuencia del número 8 que nos habla de la frecuencia como del mago. Sí, en otro oráculo que tengo nos habla de esa frecuencia del mago que es donde tú tienes ese poder infinito. El 8 nos habla de ese poder infinito. También lo asocio mucho con la estrella en donde tú ya tienes las ideas muy claras para dar ese primer paso. Sí, vamos a seguir mirando aquí que nos dice, mira, mira. Nos habla de que, mira, tú no tienes límites. Tú no tienes límites. Son simplemente estas personas que te quieren manipular, que te hacen sentir la culpa, las que te limitan, las que te hacen decir, mira, la abundancia no está para ti, no hay para ti, y tú te estás creyendo esa historia. Así que reconsidera todo esto, todo esto que te dicen. Y todas estas personas que aparentan ser algo completamente diferente y que son nocivas para ti, reconsidera y permítete fluir. Aquí la meditación es muy importante. Te recomiendo mucho el uso de la amatista, el uso del color violeta, el color azul, el amarillo. Permítete fluir con la vida. Mira que estas tres cartas salen juntas dándonos esa misma frecuencia de independencia, dar el primer paso y permítete fluir y libérate de las opresiones mentales y psicológicas que quieren inculcarte los demás. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mira, una vez. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Me encanta. Me encanta cómo está fluyendo esta lectura porque nos habla de que una vez tú te dejes fluir, ¿sí? Estás dispuesto a abrir tu corazón y a conectarte. Si ves acá esta energía, esta luz que sale del centro chakra corazón hablando latino, aquí se expande y cuando tú entras en reconsideración de lo que debes dejar atrás, así te hagan sentir culpable, tú sabes muy bien por qué estás tomando esa decisión de querer alejarte, de querer fluir, de querer ser independiente. Esto te conecta con tu fuerza interior, con tu equilibrio. Por eso aquí te hablaba de que la meditación es muy importante porque esto te va a conectar con tu fuerza, con tu orden, ¿sí? Percibo acá la energía de ese orden que da Aries, ¿sí? Esa energía ariana en donde tú entras a organizar. Cuando estoy hablando aquí de signos, no es porque tengas que ser de ese signo, sino que viene intuitivamente esa energía para mí. Así que conecta con esa fuerza interior, con ese león interior, con esa fiera interior que en algunos momentos es muy útil hacerlo. Y eso es lo que quieren estas personas o esa persona, que seas manipulable, que seas manejable, porque en el momento de que tratas, por decirlo de alguna manera, ser rebelde a tu manera, te dicen, eres rebelde, es que tú no te dejas ayudar, es que no lo estás haciendo bien. Es simplemente porque te estás saliendo del control, de los límites que te ponen esta persona. Así que confía, confía en este potencial de luz, esta conexión con, digamos, ese doble cuántico, si tú conectas con tu doble cuántico en una esfera de tiempo, cuando, digamos, tu energía coincide con la energía de tu deseo. Allí es cuando esa conexión se da y mira qué cartas tan lindas. Así que, mira, medita en lo que tú quieres porque vas a alcanzar esa conexión espiritual con las múltiples facetas que hay en esas múltiples dimensiones para ti. Yo aquí veo que después de, digamos, de toda esta catarsis, de conflictos que te generan estas personas tóxicas o esa persona tóxica que te hace batallar contigo mismo, entras a otro campo de realidad, ¿sí? Das como ese salto cuántico y empiezas a abrirte a otras esferas estando aquí en esta tercera dimensión, claro, pero empiezas a ver la vida de una manera diferente y vas a empezar a notar cambios. Tú dices, uy, pero mi vida, ¿cómo cambió? ¿Cómo existen personas tan buenas pero una vez hayas decidido dejar estas? Porque recuerdas que para llenar algo con algo nuevo y bonito debes vaciar lo otro. ¿Qué es difícil? Sí, pero yo siento acá que tú tienes un gran logro, un gran éxito en esto que tú estás atravesando en este momento. Yo veo esta lectura como una energía de un salto cuántico en otra dimensión, o sea, como que empiezas a alcanzar esa cuarta y quinta dimensión porque la cuarta y la quinta dimensión se pueden vivir en esta tercera dimensión porque son saltos de evolución, de conciencia. Así que me encanta, me encanta lo que hay aquí para ti. Mira, mira, no tengas miedo, no, no tengas miedo. Mira que aquí nos habla de un avance espiritual. Desde que comenzamos esta lectura estamos hablando del ego, del ego falso, de las personas falsas, ¿sí? que han tratado de que tú vivas la vida. Mira, ¿sabes? Yo siento que tú eres muy dulce y por agradar a los demás, incluso desde tu niñez, incluso desde tu niñez, ha sido objeto de que te manipulen o para que alguien para sentirte reconocido, amado o amada, ya sea por tus padres, por tu pareja, porque te reconozcan en el trabajo, en tu grupo de estudio, ¿sí? has tratado de entrar en unos esquemas que finalmente tú dices yo no cuadro aquí, yo no cuadro aquí y quiero ser independiente, voy detrás de mi independencia y yo veo que mira, esta lectura es más mostrándote como el avance y la evolución que tú estás teniendo, así que no tengas miedo, no tengas miedo de cambiar, no tengas miedo de enfrentar esas sombras, no tengas miedo de enfrentar a estas personas, mira, acá nos habla de que es bueno perdonarse a sí mismo, perdonarse a sí mismo porque aquí también viene el sentimiento de culpa y voy a dar un ejemplo para que de pronto te contextualices en tu situación actual o algo parecido, ¿por qué perdonarse? porque estas personas que te hacen sentir culpable tú dices yo ¿por qué estuve tanto tiempo ahí? ¿por qué aguanté tanto? ¿por qué me dejé insultar? ¿por qué me dejé manipular? ¿por qué siempre hacía lo que los demás me hacían? entonces eso también se vuelve para ti un sentimiento de culpa como de autocastigo y empiezan a venir estas sombras y estos egos a automaltratarte entonces lo que tú puedes escoger mira acá esta muñequita acaricia su niña interior esa conexión con el centro chakra corazón el arcángel el arcángel Rafael también es importante tenerlo acá me perdono tú puedes decir me perdono por haber aceptado esas personas esas circunstancias en mi realidad te perdono y me perdono y te dejo ir soy libre de todo sentimiento de todo pensamiento de opresión en mi vida y también puedes practicar el hoponopono también vamos a ver qué más nos dicen para finalizar mira un gran avance un gran avance definitivo hacia la libertad tú logras romper estas cadenas del miedo de la oscuridad avanzas saltas tú mismo eres quien rompes esta barrera solo con una de las herramientas que es la del perdón pero recuerda que es perdonarte a ti mismo por haber permitido que esas personas o circunstancias hayan hecho daño en tu vida y siempre mira siempre nos hablan es de que debemos perdonar al otro cierto pero la raíz del perdón es en uno mismo cuando uno se perdona a sí mismo tú no te imaginas mira aquí te lo están mostrando tú rompes tú rompes si tú quieres avanzar si tú estás viendo la lectura en este momento decidiste verla es porque tu subconsciente te llevó a ver esta lectura tú mismo cómo rompes esas barreras con el auto perdón y este avance te lleva definitivamente a la libertad a la armonía frecuencia del número 6 a enamorarte de la vida a enamorarte de lo que haces de tu trabajo a enamorarte de lo que quieres realmente para ir detrás de esta independencia así que mira me encantó tu lectura te deseo muchísimo éxito y nos veremos en una próxima lectura para ti un saludo de la vida las gente